¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su curso de español. Esta es la clase número 20 y hoy vamos a hablar acerca de las partes de la casa. Empezamos con el vocabulario. 1. Una casa bonita. 2. Una casa fea. 3. Una casa grande. 4. Una casa mediana. 5. Una casa pequeña. 6. Una casa nueva. 7. Una casa vieja. 8. La antena. 9. El ático. 10. El cuarto del bebé. 11. El balcón. 12. El sótano. 13. El baño. 14. El cuarto. 15. La chimenea. 16. El comedor. 17. El comedor. 18. La puerta. 19. El timbre. 20. El garaje. 21. El jardín. 22. El cuarto de los niños. 23. La cocina. 24. La sala. 25. El buzón. 26. El patio. 27. El techo. 28. El andén o la acera. 29. El patio. 30. La oficina de la casa. 31. Las escaleras. 32. La ventana. 32. La ventana. 33. El primer piso. 34. El segundo piso. 35. El tercer piso. 36. El cuarto piso. 35. El segundo piso. 36. El segundo piso. 36. El segundo piso. 37. 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 El segundo piso. 38. 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 El segundo piso. 39. El segundo piso. 38. El segundo piso. 39. 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 El segundo piso. 38. El segundo piso. 39. 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 El segundo. 39. El segundo. 39 Tres, una casa grande, cuatro, una casa mediana, cinco, una casa pequeña, seis, una casa nueva, siete, una casa vieja, ocho, la antena, nueve, el ático, diez, el cuarto del bebé, once, doce, el balcón, doce, el sótano, trece, el baño, catorce, el cuarto o la pieza, quince, la chimenea, dieciséis, el comedor, diecisiete, el comedor, dieciocho, la puerta, diecinueve, el timbre, veinte, el garaje, veintiuno, el jardín, veintidós, veintidós, el cuarto de los niños, veintitrés, la cocina, veinticuatro, la sala, veinticinco, el buzón, veintiséis, el patio, veintisiete, el techo, veintiocho, veintiuno, el andén, la acera, veintinueve, el patio trasero, treinta, la oficina de la casa, veintiuno, las escaleras, treinta y dos, la ventana, treinta y tres, el primer piso, treinta y cuatro, el segundo piso, treinta y cinco, el tercer piso, treinta y seis, el cuarto piso, esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal, regálame un like o un me gusta, comenta y comparte, activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o vídeo, mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com, me gustaría recibir tus comentarios o sugerencias para futuros vídeos. Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 20 de tu curso de español, hoy hablamos acerca de las partes de la casa, bueno, me encantaría verte en nuestra próxima clase, la número 21, gracias por tu tiempo, hasta la vista amigos, nos vemos. Gracias.